¡Hola! Bienvenidos a HiKali. Yo soy Kali y me da muchísimo gusto verte en un nuevo video. Este video es de agradecimiento a Brenna Narváez por un regalito que me mandó. Bueno, me gané en un concurso, les invito a su canal, aquí les lo voy a dejar. Está muy padre su contenido. Ella está en Florida, en Estados Unidos. Es una chica muy, muy buena. Es una chica muy, muy linda, muy agradable. Y, bueno, les quiero enseñar que me acaba de llegar el paquetito. Aquí están. ¡Ay, me falta un paquete! Venía muy bien envuelto. Y ahorita les voy a enseñar qué es lo que me mandó y quiero darle un agradecimiento enorme y que les invitarles a que suscríbanme en su canal. Bueno, les voy. Este es el paquete, está enorme. Vamos a ver. Bueno, aquí vienen unas sombras, son seis piezas. Un labial, un gloss, su brochita, una sombra de ojos negra y blanca, un delineador en lápiz y unas pestañas postizas. Está muy, muy padre. Ahora, es esta de Giordano Cut-Ox. Muy, muy padre. Son unas sombras con sus respectivas brochas, su espejo y más brochas. Están muy padres los colores. Me encanta esta gama que es como oscura, como metálicos, brillosos y... Tierra, colores tierra. Muy, muy, muy padres. Gracias, Brenda. Trae una nota. Bueno, aquí trae un rimel, una brocha, un delineador en gel, trae sus sombras, trae y se llama... Si me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! Un primer. Están muy padres los regalos. Muchísimas gracias, Brenda. Las invito a suscribirse a su canal. Estos premios yo me los gané por un concurso que ella realizó. La verdad fue así de... Pues a ver si gané. Gané. Bueno, y esto me los envía a Florida, aquí a México, mi próxima franja. Y trae una nota. Y les voy a leer. Dice... Querida suscriptora, quiero decirte que agradezco mucho que estés suscrita a mi canal. Aquí desde Florida te envío un abrazo y mi amistad sincera y espero algún día conocerte. Disfruta tu regalo. Un abrazo. Brenda Gabriel y familia. Familia loca en YouTube. Son muy, muy divertidos. A mí me encanta verlos, sus tutoriales de comida, sus tags de la familia... Bueno, su... Como nos invita a conocer a su familia. Me encantó así mucho el... Era el... Ay, ¿cómo se llamaba? El tutorial para recibir al novio de mi hija. Eso estuvo súper bueno. Me encantó todo eso. Muchas gracias, Brenda. Estoy muy contenta. Y tardó bastante. Sí, ya nos habíamos preocupado porque no llegaba el paquetito. Pero pues ya finalmente llegó y decidí grabarlo hoy para que esté fresco mañana. Este es un video muy, muy, muy sencillo y de última hora. Y espero les haya gustado mucho. Yo los sí. No os vuelvo a invitar a que se suscriban al canal de Brenda Narváez. Se den una vueltecita y si les gusta, suscríbanse. Muchísimas gracias, Brenda. Yo espero algún día conocerte también en persona. Y si es posible, pues crear un colaborativo contigo. Se quedó muy, muy padre así. Los dos en pantalla. Y bueno, te mando un beso desde México hasta Florida. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.